Última bola, la decisiva, la de ganar la partida. Y aquí es donde se ve la diferencia entre jugadores noveles y jugadores de nivel avanzado o profesionales. Los noveles habitualmente tiran esta bola suavecito, con poca fuerza y mucha inseguridad. En cambio, los pros tiran esta bola con alegría, con confianza, normalmente la sacan blanca a dos bandas y no tienen problema para meterla. Te recomiendo que sigas el consejo de los profesionales y que tires estas bolas decisivas con confianza, con alegría y demostrando al rival que no tienes ningún miedo. Eso te va a dar mucha, mucha confianza. Así que esta bola tendría que tirarse, bajas al tiro, apuntas y en vez de tirar suavecito, tiras con confianza a dos bandas.